Varios natatorios del departamento han comenzado con su actividad de pileta, pero solo para natación. Hemos venido acá hasta la sede del Tenis Club, este hermoso predio que tiene el tenis desde hace un tiempito. Y estamos con el profesor Miguel Jiménez que nos va a contar, bueno, cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta, el protocolo que hay que tener que respetar. ¿Cómo estás Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, sí, nosotros ya a partir del 20 de octubre arrancamos con las actividades en el natatorio bajo los protocolos de lo que sería de piletas de invierno. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Vas a ver el protocolo, el natatorio que está con los seis andaribeles puestos, lo que está habilitado es la natación como deporte individual, entonces es lo que estamos realizando. La pileta hoy en día no está habilitada para los socios para que vengan con esparcimiento, a tomar sol, la familia, a tomar mate y nada de eso. No hay nada habilitado de las piletas de verano por el momento, pero sí de las piletas natatorios para la actividad de natación individual. ¿Cómo hay que hacer para venir? ¿Hay que solicitar turnos? ¿Hay turnos restringidos? Nosotros hemos puesto, dentro de los protocolos tiene una capacidad por cada andaribel. En piletas de 50 metros como es esta, el protocolo dice que pueden haber hasta 5 personas. En piletas de 25, 3 personas por andaribel. Entonces directamente no hemos hecho los turnos porque directamente a medida que llega la gente y se ocupan los andaribeles, les pedimos que pueden nadar hasta una hora. Entonces si alguno llega un poco más tarde y ya están llenos los andaribeles, les pedimos que aguarden un poquitito y ya va a poder ingresarse. El que ya lleva, tenemos una planilla de ingreso, de horario de ingreso y de salida, también para tener un control por si llega a haber un contagio o algo, para poder ver qué gentes estuvieron compartiendo y estuvieron en el mismo lugar en la misma hora. Y bueno, con esa planilla nosotros vemos quién lleva aproximadamente una hora de nado ya para poder desocupar la pileta y que ingresen los nuevos socios. ¿Y con lo que es natación en sí para niños, la escuela de natación ya está funcionando, va a comenzar a funcionar? La escuela de natación arrancó ayer, en el día de ayer. Hoy empezamos con natación de adultos, empezó en el equipo de natación a entrenar también. En el día de ayer todos ellos con los mismos protocolos. En la escuela podemos meter hasta cinco chicos por andaribel, no podemos trabajar con más que eso y bueno, vamos ocupando según la cantidad de chicos, mayor cantidad de andaribeles para la realización de las clases. Imaginamos que ya tienen demasiadas también consultas de socios, ¿no? ¿Qué va a pasar en el verano? Todo eso nos decías recién que todavía no hay nada definido. Sí, todos los días llaman un montón de socios, mensajes de todo, realmente toda la gente quiere saber a ver qué es lo que va a pasar con las piletas de verano, que bueno, estamos a la espera de a ver qué protocolos se activan y cuáles son las normativas que dice el gobierno para poder habilitarlas. Yo supongo y espero que van a estar habilitadas, pero bueno, todavía no han comunicado ningún protocolo a nivel provincial, que es el cual nosotros nos podemos basar para poder realizar la actividad. ¿En qué horario está habilitado acá para venir a nadar? Nosotros en el atatorio por el momento lo hemos habilitado de 13 a 18, porque todavía esta semana hace calor, pero la semana pasada estaba un poco más frío, las temperaturas no dan todavía como para extenderlo. A medida que vayamos teniendo demanda y las temperaturas vayan aumentando, se deberá ir ampliando el margen de horarios del club. ¿Algo más que te gustaría agregar? ¿A qué número se puede llamar para hacerse socio, para consultar sobre los horarios? Por cualquier consulta pueden acercarse a la Secretaría del Club de Sobremonte, y bueno, los esperamos nosotros en el natatorio, estamos bajo los protocolos, dentro de los protocolos también para comentarles, para que sepan, porque la mayoría de las piletas van a tener que adaptarse al mismo protocolo, si abren en estos momentos. Los vestuarios están habilitados solamente hasta dos personas, solamente para cambiarse, las duchas no están habilitadas, y tenemos que ingresar y salir del natatorio con el barbijo, desinfección y anotarse en las planillas con la declaración jurada, y bueno, eso son dentro de todas las normas, y la gente no puede permanecer dentro del natatorio para tomar sol ni nada por el estilo, una vez que terminó la actividad ya tiene que retirarse.